Creo que la eficacia al final es llegar a conseguir unas metas, unos objetivos y resolver lo que te has planteado en principio. Sí, supongo que la eficacia es encontrar lo que a ti te funciona, porque lo que a uno le funciona no es clave de éxito, en general, le funciona a uno. Por natural, la vida es conectar con lo más profundo de uno mismo y dejarte ver cómo tú te sientes y tener confianza en que tú eres así y que vales así y que da igual lo que piensan los demás de ti. Sin máscaras. El talento no es talento, es criterio. Es decir, es saber distinguir lo que te vale o lo que es bueno y lo que no. Entonces, la gente con talento, en realidad, lo que tiene es mucho criterio. Entonces, lo que tienes que proteger, por encima de todo, es tu criterio, que es el bueno. Cuando intentas proteger tu criterio, pues eso es lo esencial. Para mí la conclusión de todo eso es que uno nunca pisa suelo sólido. Es decir, que es imposible atraparlo. Es imposible tener una sola versión de la verdad. La verdad es un prisma con muchas caras. Y lo mismo ocurre con cualquier actividad artística. Nunca vas a atraparlo del todo. Bueno, yo cuando empecé a escribir El tiempo entre costuras, mi primera novela, yo tenía la novela entera en la cabeza. Yo sabía cuál iba a ser su principio, cuál iba a ser su final y sabía que la iba a terminar. Lo que no sabía era qué había después. No sabía si se iba a publicar, si iba a quedar en un archivo en mi ordenador o iba a acabar en el fondo de un cajón. Y realmente eso me importaba mucho menos que lograr sacarla. Eres de lágrima fácil. Cuando toco la parte así como familiar, es que creo que es lo único. Que no digo que no haya merecido la pena, pero... Yo siempre pienso que cuando sacrificas algo, ganas mucho más. Yo pensaba llegar aquí, por ejemplo, cuando hice mi primer concierto, que fue en el World Pride en el 2017, y le dije a mi madre, le di el abrigo y tal, digo, mamá, que ya sepas que he conseguido mi sueño. Y entonces mi madre todavía me lo recuerda cuando estoy en otras miles de cosas más ya ahora. Y madre brisa, acuérdate que tu sueño era ese y tú ya lo cumpliste, ahora por otro, pero acuérdate que has hecho cosas, no lo olvides. ¡Gracias!